Hoy, último día de veda, nos acompaña Luis Eduardo Camacho, el exsecretario general del partido Realizando Metas. Mañana, Plaza de Santana será el primer evento de campaña. Buenos días, Fernando y amigo Blandón. Saludo, como siempre, primero a la gran audiencia de Next TV Noticias. Gracias. Efectivamente, el partido Realizando Metas y nuestro aliado, el partido Alianza, juntos en la Alianza para Salvar a Panamá, hacen historia a realizar lo que es como el primer lanzamiento formal de una campaña nacional. Porque ahí generalmente se hacen lanzamientos de campañas de candidaturas a representantes o diputados. Pero esta es la primera vez que una campaña nacional presidencial hace un lanzamiento de campaña. Y para ello hemos escogido un sitio muy especial, que entraña mucha historia y muchas reivindicaciones, mucha conciencia nacional. Y eso es el histórico Parque de Santana. Y lo hemos escogido precisamente porque Panamá nuevamente vive momentos cruciales en donde los panameños tenemos que volver a unirnos para rescatar este país del desastre que ha reinado en las últimas dos administraciones y que ha llevado al país a retroceder de manera importante, tanto económicamente como socialmente. Los panameños atraviesan días complicados, pero la Alianza para Salvar a Panamá marca el inicio del retorno a la presidencia del mejor presidente que ha tenido en la historia este país, Ricardo Martinelli, y con ello el retorno de mejores días para los panameños. Porque eso se trata, darle a los panameños el Panamá que todos anhelamos y nos merecemos. Desde las 3 de la tarde se va a estar iniciando el día de mañana, mañana sábado a las 3 de la tarde, 3 de febrero, inicio del periodo de campaña formalmente, 3 de la tarde en el histórico Parque de Santana y el evento podrá durar aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas dependiendo. Y esperamos una masiva concurrencia de personas, no solamente de miembros de nuestros colectivos, sino de simpatizantes, tanto de nuestros candidatos, Ricardo Martinelli y José Raúl Molino, el candidato a la vicepresidencia, como también del amigo Sergio Chello Galvez, porque los oradores principales en ese evento serán, aparte de los presidentes de partidos, el candidato presidencial, el candidato a la vicepresidencia, y también nuestro amigo el diputado Sergio Chello Galvez, que además... ¿Cómo a qué hora será la partida del día? Podría ser alrededor de las 5 de la tarde, que va a iniciar. Bueno, previo a esto va a haber algunos, no eventos artísticos, porque no vamos a tener ni un cantante tipiquero o de salsa, no vamos a tener... sí, eso sí, los creadores de nuestros jingle y los que interpretan esos jingle, y obviamente música también para animar a la gente, pero la parte de los discursos podría estar empezando aproximadamente como a las 5 de la tarde, y como te dije, además de los presidentes de partidos, además de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, el amigo Sergio Galvez, que además de ser candidato representante y diputado en el circuito 8-3, encabeza pues nuestra oferta electoral en el distrito de Panamá como alcalde del distrito de Panamá, un reto que ha aceptado con gusto, me indica el amigo, que además es mi compadre Sergio Galvez, así que yo quiero invitar primero que todo a los panameños, que simpatizan no solamente con nuestros partidos, sino también con nuestros candidatos, indistintamente de qué partido pertenezcan o si no están en partido, porque... y digo esto porque hay muchos miembros de otros partidos que van a apoyar a Ricardo Martinelli, y a cada uno, en el caso de Cheyo también, y obviamente la dupla Martinelli-Muñoz va a recibir el apoyo de muchos miembros de otros partidos y de personas que no están en ningún otro partido, lo que sí... bueno, todo ha sido muy positivo, pero siempre hay hechos que a veces ponen un elemento negativo, y fíjate, nosotros, como te dije, notificamos con tiempo, inmediatamente, a la alcaldía que íbamos a realizar este evento, y enviamos copias... No, no se trata de pedir permisos, la norma es notificar que va a haber un evento. Notificamos, efectivamente, nosotros notificamos, no para pedir permisos, sino para anunciar el evento, le dimos copias al tribunal electoral, que está encargado del proceso electoral, y a los delegados electorales, que son sus auxiliares de nuestra actividad, el sábado 3 a las 3 de la tarde, pero para sorpresa nuestra, ayer vio el anuncio en medios de comunicación, que el tribunal electoral y los delegados electorales, que históricamente habían impedido elementos masivos de campañas nacionales, en el mismo distrito, el mismo día, y ahora, a la misma hora, autorizó, pues, un evento de lanzamiento también de campaña, porque, bueno, dice, el hombre crea y los monos imitan, ¿no? Después que nosotros anunciamos, salió la campaña de Rux, anunciando su lanzamiento allá en Chiriquí, y después vi la campaña de Martín allá en Santiago, y ahora, bueno, me enteré ayer de que la campaña de Gaby aquí también en Panamá, el mismo día, a la misma hora, que en nuestro lugar, cosa que tengo que cuestionar al tribunal electoral y a los delegados electorales, porque esos nunca se habían permitido, reitero, eventos masivos de dos campañas diferentes, coincidentes, en el mismo día, en el mismo distrito, y en la misma hora. Bueno, lo cierto es que arranca esta campaña, una campaña que va a ser, bueno, esperemos que no sea violenta, pero este hecho, tú pusiste un tuit, hoy un X, Luis Eduardo, es diferente a lo ocurrido ayer, y que pronosticas que va a ser una campaña donde las, desgraciadamente, puede ser que la sangre llegue al río. Bueno, mira, nadie quiere la violencia, ¿no? El que busca violencia tiene que ser una persona con propósitos oscuros y que no le importa el país, nadie quiere eso, pero hay señales que tienen que preocuparnos a todos los panameños. Tú recordarás aquí, Don y Fernando, que hace casi dos años yo hice un vaticinio de un estallido social que se veía venir en Panamá. Sí. Y no en razón solo del tema minero, porque para mí el tema de la mina fue un catalizador de ese estallido social que tenía varios componentes, sobre todo la frustración por la falta de empleo, por el tema del costo de la vida, la inseguridad y otros problemas sociales. No hay que ser un adivino, no hay que tener poderes especiales ni ser un profeta, uno tiene que saber interpretar las señales que nos manda la sociedad para evitar situaciones que después todos lamentamos, pero lamentamos. Se dio a sí mismo, ayer vimos otro evento donde una persona que se hace llamar periodista, o algunos llaman periodista, se vio envuelto en una trifulca con un diputado, precisamente por el tema de la falta de respeto, de la falta de tolerancia, y pasarle el límite que debe pasar cualquiera que esté en la tarea de informar, pero ellos no informan, sino que se informan, ellos destruyen reputaciones, pero te quiero decir que ni siquiera eso fue lo más importante. Lo más importante y llamativo es que nos hemos confirmado, lo que ya sabíamos, que instituciones públicas de seguridad le brindan seguridad personal a una persona que no es autoridad nacional, y lo brindan, y volvimos ayer, bueno, por un lado el diputado aporrió tanto al anarquista, este, sin información, y aporrió también al escuelta, porque no fue bien librado, pero yo quisiera saber cuál es la excusa para que el señor este anarquista de la información tenga protección policial. ¿Quién la ordenó? ¿En razón de qué? Y si eso se va a hacer extensivo a todo lo que en algún momento dado podemos sentirnos amenazados, porque somos muchos los que en determinados momentos hemos recibido amenazas, aunque para algunos de nosotros las amenazas son cosas cotidianas, que no desmeritamos, pero tampoco impiden que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, porque la vida frente a las amenazas, uno no se descuida, pero uno no puede vivir preso del temor. Pero yo lo que te digo es que me preocupa que esa protección oficial va a hacer sentir, y lo hice, por eso lo dije en el mensaje, y para mí, se sigue llamando Twitter en la red, porque así la conocen, el mensaje de lo que indicaba que esa protección institucional va a ser más temprano que tarde que aquí algunos panameños que se sienten agraviados, que se sienten sus honras afectadas, su reputación, e incluso sus familias destruidas por parte de la irresponsabilidad de unos cuantos, porque no es que hay mucha gente que te dedica a eso, pero algunos cuantos, que lamentablemente reciben una extraña solidaridad de algunos medios, de periodistas, de algunos gremios de periodistas y de medios, cuando esta actitud de estas personas desinformadoras que atacan las reputaciones de manera malsana, atacan las honras de manera malsana, atacan las familias de manera malsana, le hacen daño a la sociedad, y no, y nadie debería defender esa actitud. Una cosa es ser y promover la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero nadie puede estar en favor del libertinaje. Y por eso nosotros tenemos, insisto, que cambiar esta sociedad de manera integral, no es solamente, porque fíjate, ganar la presidencia de la república no es el fin de nuestro objetivo, es el primer objetivo de la presidencia, tiene que ser un medio para solucionar los problemas graves que vive económicamente y social nuestro pueblo, pero también establecer las bases de una nueva sociedad, de un nuevo Estado panameño. El próximo gobierno, yo estoy seguro que así lo hará Ricardo Martinelli como presidente y José Raúl Molino como vicepresidente, tienen también la tarea de convocar al resto de los actores políticos y sociales que hagamos un acuerdo de la clase de país que queremos construir, no solo económicamente, sino socialmente, sino sobre las reglas del juego que deben definir la convivencia, qué tipo de convivencia nosotros vamos a tener entre los panameños, porque tenemos que promover el diálogo, sí, pero basado en el respeto a las ideas diferentes, porque las ideas diferentes no son malas, al contrario, nos permiten ver de una manera diferente un problema y quizás entenderlo mejor, pero para ellos se requiere un esfuerzo que precisamente ponga orden al desorden que hay, ponga un orden ante la anarquía que hay últimamente, ya no en el tema de las redes sociales, sino en el tema de algunos medios, mal llamados medios, que sencillamente son creados para crear anarquía, para promover la anarquía y para promover lamentablemente los enfrentamientos entre los panameños. Ese es el gran reto que nosotros tenemos que asumir una vez que se logre el triunfo en las elecciones de mayo del 2024 y con esto, y quiero cerrar con esto, nosotros vamos a reiterar el día 3 de febrero que Ricardo Martinelli, no es que va a ser, ya es nuestro candidato, y José Raúl Molino es el candidato a la vicepresidencia que lo acompaña en esta nómina que presentamos para el país. Nosotros queremos invitar al resto de los candidatos a que se pronuncien en razón de la democracia, en razón de la participación democrática. La tarea de ellos, difícil, complicada, es tratar de vencer a Ricardo Martinelli y eso es la democracia, pero tienen que hacerlo a través del voto y no guardando silencio frente a los intentos inmorales, ilegales, que buscan precisamente inferir en el resultado electoral a través de las inhabilitaciones judiciales de candidatos a la presidencia, cosa que hemos visto en otros países y que para más no es la excepción. Ahora, precisamente, Camacho, frente a toda esta situación, aquí tengo frente mía a Panamérica. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Primero, yo quiero decirles que como medio de comunicación en este mes le desea que todos los partidos políticos desarrollen sus eventos en el marco de la alegría, de la discusión, de la promoción de sus candidatos, con candidatas a todos los puestos y que tengan éxito. Lo que nosotros rechazamos de plano es que haya violencia, porque la violencia no encaja con la democracia. Es el respeto, como dice usted, porque es la diversidad. Eso, para dejarlo como constancia, nosotros aspiramos a que a todos los partidos en todo este proceso les vaya bien, que la hagan bien. Para mí, que les vaya bien es que lo hagan en el marco del respeto de la ley y el respeto a los demás. Pero la ley aplicada por igual a todos. Mi pregunta ahora es, frente a todos estos casos que hay, por ejemplo, aquí veo, o sea, la penal tramita casación sin competencia. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve con respecto a este caso? ¿Qué es lo que usted está pensando como asesor de uno de los candidatos que goza de mayor simpatía en el país de Armino? Bueno, mira, no es un secreto, te repito, no hay que ser profeta ni pitonizo. Hay que ver las señales que se envía al país y para mí está claro, no ahora tampoco, sino que desde hace mucho tiempo, algunos poderes económicos, yo llamo, y políticos tradicionales, es el tradicionalismo político, impulsa desde las instituciones del Estado la aniquilar en este caso de Ricardo Martinelli, también hay otra candidata que ha sido objeto de estos procesos judiciales y lo hacen en razón de precisamente sus intereses personales, no en beneficio del pueblo, son los intereses personales y políticos. Ahora, esos poderes económicos y políticos han estado tratando de inhabilitar a Ricardo Martinelli desde hace mucho tiempo, los abogados tienen que hacer el trabajo jurídico que le corresponde, para mí ha sido un trabajo extraordinario ahí en esa audiencia, así como en el juicio que se fue, a los dos juicios que llevó Ricardo Martinelli, fue suelto en dos de ellos, así mismo en la audiencia que se dio del caso que se conoce como de un mismo, que es una transacción comercial privada que han convertido en un delito, fíjate, donde la propia, el propio testigo estrella, la fiscalía, dijo que todo lo que aportó Ricardo Martinelli fue legítimo proveniente de sus fondos que ahora ha habido recientes auditorios de recientes fallos recientemente hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó que en el caso por ejemplo de la construcción de la ciudad hospitalaria nunca hubo ningún delito y ese es uno de los elementos que se usaba supuestamente para decir que había un delito en la compra de la editora Panamérica lo mismo que no ha habido ni un delito y la contraria lo ha certificado ni una investigación de un delito o lesión patrimonial en esa misma operación pero a través de un fallo político primero una jueza después de uno tribunal dictan una sentencia abusiva además contra Ricardo Martinelli y otros panameños sancionando buscando buscarlo el fondo esto es buscar la inhabilitación de Ricardo Martinelli para cambiar jurídicamente que tengan éxito en eso mira Varela trató cinco años de acabar jurídicamente a Ricardo Martinelli no lo pudo hacer yo creo que le será muy difícil que el gobierno del Laurentino Cortizo que él caupicia esto y lamentablemente esas son las deficiencias de nuestra democracia que hay que precisamente cambiar en ese acuerdo nacional que tenemos que creer para que la justicia sea realmente independiente pero la justicia en el órgano judicial en el ministerio público pero también en el tribunal electoral porque fíjate yo censuraba antes el tema de los otros aperturas de campaña pero no era porque las otras campañas yo no quería que lo hicieran no que lo hagan pero que se cumpla la ley para todo el mundo así como antes se decía que no había no podía haber estos eventos el mismo día en el mismo lugar en el distrito en la misma hora o sea cuando se hacía para otros ahora porque se hace cuando Ricardo Martinelli fue el que pidió ese día ese lugar y esa hora entonces pero eso mismo ocurre nosotros no podemos que a Ricardo Martinelli se le den nada más allá que el respeto a la ley el respeto al proceso que en fin Panamá no se vea sometida nuevamente como se vea sometido durante el proceso pinchazo a una sanción internacional porque a mí mucha gente ha olvidado que Panamá fue condenada por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias cuando determinó que la detención de Ricardo Martinelli en ese proceso fue una detención arbitraria abusiva y combinó fíjate al Estado panameño no solamente a reparar el daño hecho a Ricardo Martinelli sino también llamó a castigar a los responsables de eso pero eso es parte del problema que aquí los funcionarios que violan la ley nunca son llevados aunque sean los propios funcionarios de justicia nunca son llevados a donde tiene que llegar que es a ser responsable por los actos abusivos porque la justicia particularmente la democracia tiene muchos componentes pero la justicia es un pilar fundamental de la democracia en un país donde la justicia no funciona en razón de los hechos sino en razón de quienes son los involucrados en los hechos estamos mal y esas son las cosas que nosotros debemos parar pero yo quiero decirle a ustedes hoy en día yo estoy convencido de manera fehaciente que Ricardo Martinelli va a ganar las elecciones no es que va a ser candidato porque ya él lo es su candidatura está en firme y eso lo publicó el propio tribunal electoral como candidato en firme él va a correr y como candidato en firme Dios primero con el apoyo de la mayoría de los panameños va a ganar ampliamente yo te quiero decir algo y esto no es falsa modestia simplemente saber ver las señales yo estoy seguro fíjate que Ricardo Martinelli como presidente y José Raúl Molino como vicepresidente van a ganar con más votos que lo que ganó Ricardo Martinelli en el año 2009 ahora el compromiso también y eso ya lo hablaremos después de que inicie el proceso electoral mañana de manera formal nosotros vamos a hablar también de la necesidad de esa oferta electoral que como equipo tiene que ser escogida para que sigue después del acto del 3 en materia de campaña porque ya que el 3 es el acto de arranque y para que eventos siguen digamos en los 2 o 3 próximos días bueno Ricardo Martinelli como tú has visto ha dejado de hacer lo que querían nuestros adversarios querían con estos procesos que yo llamo chimbos buscaban que Ricardo Martinelli estuviese encerrado atendiendo los procesos y sin salir a la calle no Ricardo Martinelli ya salió y está haciendo recorridos a nivel nacional donde claramente se ven el apoyo de la población que recibe el apoyo espontáneo donde llegue Ricardo Martinelli hay una revolución y ahí y fíjate al punto tan tan desesperado nuestros adversarios que agarran los videos y esto y los falsifican le impuntan videos distintos en las redes de comunicación pero ellos no se dan cuenta que la gente ya no les cree y que la gente no les cree porque la gente vio lo que pasó aquí las redes sociales han permitido de alguna manera no reemplazar a los medios porque fíjate las redes sociales nunca van a reemplazar a los medios formales pero las redes sociales se está produciendo ese fenómeno que son los medios formales los que le dan credibilidad a lo que dicen a lo que dicen a lo que dicen a las redes entonces esas redes sociales lo que sí permiten es tener una inmediatez de los hechos y de manera media impunidad bueno también impunidad pero lo que te quiero decir hay inmediatez en cuanto a la información que cada uno tiene que saber discernir y ver cuando una información es correcta o no pero mira yo no le presto y que produce no solamente daño político produce daños sociales daños a la mente de la gente en el senado de los Estados Unidos antes de ayer se presentaron los ejecutivos de las redes sociales de las plataformas y fue duro porque no solamente es el daño político que le pueden hacer a alguien sino el daño de la gente que se ha suicidado niños no solamente eso sino el estrés social que tiene nuestro país aquí hay mucha gente enferma pero enferma precisamente gente que ya no se ríe del estrés y están enfermos fíjate porque no solo por la situación económica que pueden estar viviendo sino porque a través lo que tú ves a veces a través de las redes y a veces lamentablemente a través de algunos medios no te da esperanza claro cuando tú acabas con la esperanza de la gente señores estás construyendo una bomba de tiempo entonces por eso Ricardo Martinelli y nosotros en Realizando Metas y nuestro compañero Alianza que preside el amigo Muñoz hablamos de que nuestra principal tarea va a ser devolverle a los panameños la esperanza la esperanza en tener que en un país económicamente y socialmente balanceado que produzca fundamentalmente oportunidades para todos porque lo que venimos de abajo Glandón Fernando nosotros no nacimos en Cuna de Oro yo no nací en Cuna de Oro yo nací en calle 15 Santana sabemos que realmente el pueblo no quiere que nadie le esté regalando nada el pueblo quiere oportunidades para poder desarrollarse profesionalmente para tener acceso a la educación de sus hijos de sus nietos para tener acceso a dar la alimentación adecuada a sus familiares la oportunidad de tener un país para todos eso es lo que nosotros tenemos que construir un país para todos gracias Luis Eduardo Camacho secretario general del partido realizando metas mañana a las 3 de la tarde disculpa Parque de Santana lanzamiento de campaña de la alianza para salvar a Panamá que preside Ricardo Martinelli presidente y José Raúl Molino vicepresidente Chello Galvez también va a estar así es